Hacia el rostro del colombiano y otro no tiene ese problema canchila En el décimo primer asalto Tiene ese problema, se confía demasiado Ahí está, vestiendo la ley Tocado, tocado, terminó la pelea No hay nada que hacer, eh Tocado Fulminante por parte de Casimero que es el nuevo campeón